¡Me voy a la verga! ¡Chucha! ¡Es tu madre donde verga estabas metido! ¡Me tienes silbando como un fucking marido! ¿Qué chucha te pasa a ti? ¡Sorri, Mickey! Es que me encontré conmigo y tenía tiempo de no verlo, ¿tú sabes qué? ¡Casi me muero! ¡Estabas jugando con mi vida, huevota! ¡Te apuesto que estabas hablando de canyac y vaina! ¡Te dije que me vinieras a buscar apenas te silbaba! ¡Me estaban apaleando como una escoba y tú hablando mierda con el idiota ese! ¡Fucking drogadicto de verga, chucha! ¡Man, sorry! ¡Por favor, ya para! ¡Corri de la verga!